Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este Tesla Model X que bueno que nos sugiere que como dice esto nos sugiere que Iron Man se ha pasado a los Tesla bueno todos sabemos que el bueno de Tony Stark que bueno es precisamente Iron Man siempre había sido más de Audi pero ahora diversas fotos en Reddit muestran un ejemplar o varios de este modelo de Silicon Valley California luciendo los colores de este famoso superhéroe ahora vamos a hablar de aquello bueno Iron Man y el hombre detrás de la máscara Tony Stark siempre han sido un personaje aficionado a autos muy tecnológicos tanto así como por los trajes como también y otros juguetes por eso en un gran número de apariciones en el cine aparece con una gran cantidad de autos como el Audi R8 tanto en versión Coupé como en versión Roster, V10 Plus y E-Tron el Honda NSX o incluso la recién la recién estrenada incluso la recién estrenada los Avengers End Games conduce un E-Tron GT bueno ahora llega una nueva demostración de la estrecha relación de Iron Man y los autos y bueno y porque desde California llegan estas imágenes procedentes de la página web Reddit de un Tesla Model X pintado al estilo de este famoso personaje de la franquicia Marvel y bueno aunque no sabemos si más que uno deberíamos decir varios porque aunque el diseño de la pintura de la carrocería es el mismo hay ciertos detalles como el color distinto como es en las llantas o el logo oscurecido que nos hace pensar o que bien el auto se fotografió en distintas etapas de su transformación bueno bien hay varios autos distintos y bueno sea un simple homenaje o la demostración de que Tony Stark tiene un auto nuevo lo cierto es que si a alguien le guste más o menos el resultado un auto tan tecnológico como un Tesla parece encajar muy bien con el estilo de este personaje aunque con esta combinación de colores sería imposible pasar desapercibido por la ciudad bueno recordemos que no hace mucho apareció otro auto de Iron Man que fue un Hyundai Icona edición especial que sin duda es el más discreto y económico es el más discreto y económico que el Tesla y además está oficialmente disponible en el mercado y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau